A ver, a ver, Rubén, ahí te va. Gabriel Peñalba ayer decía, no tengo sueldo porque así lo arreglé cuando llegué con Fidel, por ende a mí no me deben nada y no tengo que meter ninguna controversia. Saludos, ha sido más clarito. O sea, ¿qué está pasando? Porque entonces se les debe o no, no puede ser que salga un jugador a decir que no tiene... No, no, pero espérame, ¿cómo tomamos esto? Es en son de burla, es en son de ironía, está siendo sincero. No hay transparencia en este tema, compañeros. O sea, yo puedo especular muchísimas cosas. Yo lo que te puedo decir, y yo hoy viajaba con dos jugadores de Veracruz... ¿Y qué te dijeron? A ver, ayer no iban a decir absolutamente nada. Hoy se van a reunir porque realmente no gustó la postura de la liga, tampoco gustó lo que tuiteó Peñalba, te lo puedo decir. Hoy se van a juntar los jugadores y lo que sí te puedo decir es que hoy los jugadores tienen la gran oportunidad de dar un manotazo en la mesa. Ayer, junto con la asociación de jugadores, se pueden juntar y hacer realmente valer los derechos del jugador. Creo que ya llegaron, se acabaron los tiempos en donde puedes ningunear, puedes pisotear, puedes doblegar al jugador por el sentido estricto del poder que tienes en la liga. Una cosa es que sean tus empleados, tus trabajadores, como todos somos empleados en algún momento, y otra cosa es que tengas que hacer lo incorrecto. Para mí, hoy los jugadores tienen en las manos la gran posibilidad de dar un manotazo claro y decirle a la liga, no nos vamos a dejar. Ahora, no es un tema de controversia, entiendo que la liga ofreció pagarles basados en la controversia, pero también se comete un error, el presentarse aquí y ofrecer pagarles sin ningún problema fue un discurso que no gustó tampoco a los jugadores. El error está en reconocer que la liga sabe que hay acuerdos de palabra. Ahorita tú, Rubén, hablabas sobre la posibilidad que tienen los jugadores de dar un golpe en la mesa. Pero, ¿cómo sería ese golpe en la mesa? Porque ya lo dijo Enrique Bonilla, si Veracruz no se presenta a jugar el fin de semana contra Tigres, se podrían meter en un problema serio, porque supuestamente el reglamento dice que entonces podrían descender. Entonces, ¿cómo arreglar esta situación? Ayer en la agenda presentamos el reglamento, el artículo 66 dice que si no tienes una circunstancia o un carácter oficial o un motivo que te permita faltar, puedes seguir participando. De lo contrario, decidirás en automático. Aquí está muy sencillo. Yo creo que los jugadores del primer equipo se pueden negar a jugar y Veracruz, que creo que es el plan B que tiene Veracruz, es jugar con juveniles. Entonces, jugaría con juveniles para no perder la categoría. Ahora, yo sé también de buena fuente que realmente sí hay dinero en Veracruz. Realmente sí, sí hay dinero como para pagarle a los jugadores. No sé por qué no se quiera pagar. Ahora, el tema es que también la liga fue muy blandengue con Fidel Curi. La liga fue demasiado blandengue en el aspecto en que le permitió muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y también es cierto que la liga protege ciertos intereses que han perjudicado a Veracruz. Entonces, la liga mexicana se ha caracterizado por proteger a ciertos dueños, por ayudar a ciertos equipos, por ser más blandengue con otras cosas. Hay muchos temas que no se han resuelto, que está involucrado por terceros o por cuartos Veracruz. Y que creo que se tienen que llamar la atención y que todo se va a aclarecer cómo se vaya avanzando el tiempo. Yo voy más a lo que puede pasar el fin de semana. El día de hoy los jugadores se van a sentar. Los jugadores saben que tienen el apoyo de la liga. Saben que tienen el apoyo de la liga, me refiero a los clubes. Tienen el apoyo de los capitanes, de la asociación del jugador. Creo que es el momento de dar un manotazo. Para mí, y te lo digo abiertamente, para mí un manotazo abierto es parar la liga. Ya estuvo bien de este tipo de cosas. La liga mexicana tiene carencias impresionantes. Y si así se presume como es una de las mejores ligas del mundo, creo que eso está lejísimo de hacerlo. Para mí, la liga ayer hace bien de venir. Sí, perdón, Monique. Sí, no, lo dices perfecto. La situación está complicada lo que le sigue. Cuando hay jugadores del primer equipo, evidentemente, que ya nos decía Álvaro Ortiz, los están sacando de sus departamentos, no tienen para comer. Los utileros duermen abajo en el estadio. El equipo femenil de verdad no tiene ni para comprar cosas básicas de higiene personal necesaria en las mujeres. El equipo sub-20 les disminuyeron el sueldo, tampoco les pagan. O sea, bien mencionabas el tema de que se maneja la versión de que podría jugar el equipo sub-20, vaya, contra Tigres, pero sabemos también que hay equipos solidarios fuertes. Con todo eso, Moni, y la liga exige un papelito, por favor. No, no, no. La liga viola sus propios estatutos. En el código de ética de la federación, está prohibido las prácticas que se están haciendo en este momento y no hacen absolutamente nada. A ver, hay mucha gente de pantalón largo que se les olvida cómo llegaron y qué fue lo que prometieron al llegar aquí. Entonces, hay que hacer memoria, hay que recapitular, hay que volver a ser un poquito humanos y pensar que hay jugadores. Déjalos del primer equipo, porque pensamos en sueldos estratosféricos. Abajo, los chavos que vienen, los utileros, la gente que está alrededor del estadio, Moni, tiene más de un mes sin cobrar, más de dos meses sin recibir un salario, y siquiera están exigiendo algo extra. Es por tu trabajo. A ver, hasta hoy todo mundo lo haría. Si no te pagan, te vas a poner al brinco de inmediato. ¡Suscríbete al canal!